Abdel Asisi Bouteflika, candidato para un cuarto mandato en Argelia. El actual presidente, convalesciente de un accidente cerebrovascular, ha anunciado a través del primer ministro su candidatura a las elecciones presidenciales del 17 de abril. Hasta la fecha, el mandatario, que sufrió el ataque el pasado abril, no se había pronunciado al respecto.